Vamos a hablar con Sergio Abrevasa, que es el presidente del GEN. Y este candidato, el candidato de Carlos Azul, junto con el generalista, que impulsa a Brasil la Alta como generalista presidente. Sergio, buenos días. ¿Cómo estás? Nacho Saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buen día. ¿Cómo va? Bien, Sergio. Bueno, hay una dinámica en lo que sí, así como el cambio climático se está anticipando también lo de la política, vemos que el gobierno logra que las principales entidades de la producción prechazos, mirá, que no anunció, no lo de acuerdo con el fondo, se disparan los dólares, se disparan los precios, se dispara la inflación, está todo disparado, pero por supuesto que la próxima semana, el día de la verdad, no, que yo no paso. ¿Cómo estamos transitando estas semanas? Y algo que se me explica, yo creo que le falta indicar el acuerdo, pero ¿qué es el Parla Sur en este marco de acuerdo truco que tenemos en la región? A ver, el Parla Sur es el Parlamento, sustituyó una comisión en el 2006 parlamentaria que ya tenía el Mercosur y es el Parlamento del Mercosur. En definitiva sigue el camino institucional que siguió la Comunidad Europea o la Unión Europea, pero por supuesto no nos está haciendo tan bien, pero eso se nota, es decir, el sueño del Mercosur en ese sentido está con poco desarrollo, debería tener mucho más desarrollo como funcionamiento de región y además tomando en cuenta que tanto Brasil como Argentina, sobre todo mucho más Brasil, son economías muy importantes, deberíamos haber sumado muchísimos más países, deberíamos haber liderado en la región la unificación total. Pero bueno, todavía está trazado eso y el Parla Sur, por supuesto bien llevado adelante porque ha tenido un periodo, la verdad, de inutilidad en estos años, es el lugar en el cual los países van sugiriendo y trabajando recomendaciones, posibles normas, no son vinculantes, las tienen que después asumir los gobiernos, pero esas recomendaciones deberían tener que ver con cosas importantísimas, como un mayor desarrollo de este mercado común, digamos, normas inmigratorias que puedas mejorar, trámites entre nativos de distintos países, todavía tenemos mucho en eso para desarrollar. Una posición fuerte sobre una nueva realidad económica, nueva en relación era cuando nació el Mercosur, que es, perdón, que las grandes empresas, las multinacionales de esta época, tienen economías aún más grandes que varios países, más grandes que Uruguay, Paraguay y a veces que Argentina como PBI, digamos. Entonces es muy difícil negociar individualmente con esas empresas y en cambio es mucho más fácil hacerlo como región, que es lo que pasó en Europa. Europa le impuso condiciones a Google y otros gigantes gracias a ser un mercado tan grande y una enormidad, digamos, de población, de producto bruto y demás que Google y otras empresas han tenido que aflojar en sus exigencias o abusos en el desarrollo de sus empresas. Entonces también es para eso, por supuesto, además es para lograr normas comunes de navegabilidad en ríos que compartimos, es decir, hay mucho para trabajar, hay algunas cosas que ya se han hecho, por supuesto, pero falta mucho. Pero básicamente, corregime, lo que falta es más nivel institucional al acuerdo porque después de la Unión Europea, si con el turno su parlamento, es operativo, hay supervivencia de la Unión, hay supervivencia del derecho, el parlamento pesa muchísimo, ¿verdad? Acá por ahora en medio de un grupo le falta, fíjate, un país que se quiere rajar por las palabras que se conoce, que es Uruguay, eso, hay un pedo gigante, pero claro, para el sur, si en realidad le faltan más instituciones en el Mercosur. Así es, han encalzado un nivel de institucionalidad que los ayudó muchísimo a encargar incluso a empresas como la de aeronavegación o la espacial, es decir, algunas empresas que individualmente no habrían podido, las normas que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento de basura, un tema así que parece menor, que permitieron poner un nivel de exigencia para terminar con los vertederos. En Europa, hace los 20 años, o casi 20 años, empezaron a cambiar los vertederos, que son, en definitiva, el enterramiento de basura, a lo que ellos llaman la termovalorización energética. La termovalorización energética es que en vez de crear petróleo, que más basura, pero todo eso con una selección, con filtros, con una cantidad de normas impuestas por la Comunidad Europea, la comunidad durante todos estos años los fomentó, subsidió, dio créditos blandos para que eso ocurra, es decir, hay cambios en la búsqueda de mejorar el medioambiente que la comunidad los empujó y los logró. Entonces vos vas a una planta de esas y ves un cartel que te dice cuánto tiene contaminación la planta, cuánto tiene la ciudad, siempre menos lo que tiene la planta de la ciudad. En el medio de París tenés una, por ejemplo. Pero todo eso gracias a que la comunidad, lo mismo por supuesto la separación en origen, que ha sido también promovido por la comunidad de basura, es decir, temas tan cotidianos y difíciles se convirtieron en temas de la región porque afectan a toda la región y entonces lograron de esa manera imponer normas institucionalmente, como vos decías, fuertes de la región. Así que vale la pena intentarlo, siempre es un camino largo porque es ponerse de acuerdo con otros, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en la Argentina, imagínate, lo difícil es con el resto. Pero hay que hacerlo y obliga a parlamentar, es decir, a hablar, tenés que hablar con los otros países, hablar, lograr, reunirte, bueno, hay que hacer todo eso, no es que no se haya hecho nada de Mercosur, pero falta mucho, estamos atrasados. Este gobierno ha retrocedido en todos los campos, es increíble, ¿no? No hay una, no hay una que ha cambiado. No, ha sido tremendo eso. Es tremendo. El Mercosur ha sido, afectó muchísimo. El Parlasur terminó siendo cualquier cosa, para hacer declaraciones, la verdad es que retrocedieron muchísimo. Sergio, estas semanas que nos separan del día de las pasas, ¿no? Como episodio importante, mañana fue la capital, después viene el fin de semana, el último de julio con Chubuti y Entre Ríos. Después la pasas, ¿cómo lo repito? Y lo anunciaron, lo anunció, quizás se lo retrasaron. Los mercados financieros también le dijeron que no. No, la gente está en la norma desempeñada, el penetrado de alquileres no existe, el drama de la ley por caer y no hay alquileres, también han llegado a un mercado inmobiliario, leyes, o sea, no hay nada que esté bien. Y nos separan poquitas semanas de manera en decisión, ¿no? Sí, es una bomba realmente grave y muy poderosa que está ahí de explotar, porque además entramos en recesión, y la recesión significa que desde ese lugar vas a tener que aguantar el acomodamiento del valor de importaciones, viste que el gobierno está buscando cómo lo va a corregir, y de exportaciones, porque claro, en haber pisado tantos años, el dólar oficial ahora está explosivo, pero explosivo, explosivo mal, porque la disporción es gigantesca en la economía, es el problema. Y no zafás de eso, no zafó nadie de eso, no zafó ni Rodrigo en su tiempo, ni Martínez de Hoz, ni zafó el uno a uno, que le tocó la explosión en el 2001 a Rúa, así que no sabemos cómo lo vamos a lograr, bueno, sabemos cómo lo vamos a lograr en estos meses como país. En realidad, junto con el cambio, tiene un planteo de cómo hacerlo, pero no deja de ser una bomba gravísima, afectada por una recesión, es decir, la gente con mucho menor poder adquisitivo, con menos posibilidad de trabajo, la verdad que está gravísima de la situación. Y tu parlo, por supuesto, acompaña este planteo, ¿no? Está en un todo de acuerdo, ¿no? Lo dice marcadamente, ¿no? Coincide con este enfoque. Sí. Además, te digo, dos noticias preocupantes que se sumaron. Una, que la semana pasada se dio a conocer la cifra de, digamos, de déficit de encaje que tiene en encaje, perdón, de reservas, de reservas, de pensiones de encaje que es lo que me parece que se están llevando, de reservas del Banco Central, de divisas, están 6.600 millones abajo, lo que quiere decir que la están sacando seguramente de los dólares de depósitos que hay, ¿no? En la expectativa de que no haya corrida. Y mejor que no la haya. Y, por supuesto, eso muestra que tenés un doble problema. Tenés vencimientos el año que viene y estás por debajo en las reservas. Así que la firma con el Fondo Monetario es esencial. Tiene que llegar, necesita la Argentina que se llegue a algún acuerdo, pero porque la gravedad es inusitada. La vez pasada, cuando terminó Cristina, lo dejó en cero el Banco Central, cero. Se comió toda la plata. Y incluso cuando, ¿te acordás? Hizo aquella renegociación del Club de París, pagó una cuota y le pateó a los demás, a los que seguían la deuda. Todo eso ha hecho una bola gigantesca. Luego también el crédito que pidió Macri para pagar lo que venía de atrás, pero todo sigue una bola. Y este, Alberto Fernández, lo que hizo fue mandar todo al 2024. Es decir, tiene muy pocos vencimientos por año en relación a lo que realmente debería empezar a pagarse. Esa gracia que consiguió empieza a vencer con mucha fuerza en el 2024, es decir, el próximo gobierno. Por eso digo, es una bomba tremenda de tiempo. ¿No? Sergio, como siempre, muchas gracias. Yo creo, humildemente, que en pocos días, el 13, para ser anticipos en las secciones provinciales, claramente Santa Fe es una trompada terrible. Yo creo que el 13, la gente se va a manifestar de una manera rotunda. A lo mejor me equivoco, ojalá que no. Pero me parece que sea rotundo, porque lo que están diciendo es inaudible. Yo no recuerdo nunca lo que esta gente dice y hace. Realmente, lo que esta gente dice y hace, no lo ocurrió nunca en la Argentina. A mí me asombra el nivel de insistencia que hay en lo que, ya para no calificarlos de brutos, porque realmente terminan siéndolo, en lo que claramente no te funciona. No te funcionó antes, no te vuelve a funcionar. Es como, no, el hombre está bien, se tropieza dos veces con la misma piedra. Pero es una insistencia de años en hacer las cosas mal. Tremendo, increíble. Vos mirá que, a la par de que el déficit del Estado es gigantesco, siguen nombrando gente en la AFIP, sin capacidades técnicas. No es que están cubriendo lugares técnicos que se necesitan nada que ver. Están nombrando gente. Yo no me imagino lo que debe pensar cualquiera de los ministros que están desesperados por tener más plata hoy en el gobierno, cuando le dicen, sí, pero en la AFIP estamos colocando gente que ya ni son militantes, son parientes, cualquier cosa. Ese nivel de desastre del gobierno es el que tiene, porque está desesperado por bajar el déficit y mientras tanto se pega un tiro en el pie incorporando gente en varias reparticiones, en casos más graves me parece la AFIP. Esta situación demuestra que son insistentemente brutos, siendo es que son brutos. Insisten, no se dan cuenta, insisten, insisten en tropezarse varias veces con la misma piedra, están en el piso, se levantan, se vuelven a tropezar, pero el problema es que nos llevan a todos puestos, ¿no? Y esta señora que tenemos de vice que tiene una, realmente no controla de pelotes que hay terribles, alquiler, inseguridad, salud, instrumental quirúrgico, la señora quiere insistir con Figueroa en el Senado, es increíble, es inagotable. Lo único que le importa a ella es la impunidad. Todo el impulso que ha tenido el Senado ha tenido que ver con nombramientos de jueces, reforma judicial, juicio a la Corte. A mí está increíble que el que la sigue no se dé cuenta, que ya está en otra sintonía, así que le importa un bledo todas esas cosas que dice de la gente, de que hay que ayudar, de que se yo, ella quiere salvarse, lo único que le importa, y la plata que se han llevado, que como las vimos, aparecieron en la caja fuerte y en otros lugares. Eso es lo único que le preocupa. Y toda la Argentina y toda su fuerza política, increíblemente, termina sometida a esa agenda y defendiendo cosas indefendibles los que la siguen, tratando de sostenerla para que no termine presa. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Sergio, otra vez, muchas gracias por la gentileza, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Igualmente, un fin de semana. Sergio, gracias, el presidente del GEN y precandidato a un lugar en el Parla Sur por la vista que propone a Horacio Obrillo de la Reza como candidato a presidente de la Junta.